La imagen es mucho mejor de todo lo que yo le pueda contar. Hoy cuando estábamos haciendo la producción de A Todo Motor, decíamos que otro comentario más que ¡uh! podíamos agregar a esto, pero la verdad es esa, ¿no? Yo lo escucho acá en la cucaracha del control, tanto ¡uh! Exactamente. Ahora, bien podríamos haber hecho un clip solamente con Kimi Raikkonen que tuvo 9 de 9 de estas este año. ¿9? El 9, el 9 de Carrera. Esto es con récord mundial. Es un récord mundial. Ah, pero yo no voy a decir nada de Kimi Raikkonen porque después van a decir que yo digo que Kimi Raikkonen... No, no dije nada, Kimi Raikkonen ni lo menciono. De verdad, son esas piñas duras donde el auto se detiene de golpe. Eso es lo peor de una piña. El otro día Matías Rossi lo decía muy bien cuando pasamos un accidente en Inglaterra de la categoría Seat León que el auto no terminaba de parar. Es espectacular, pero como no termina de parar, lastima menos. Ahora, ¿qué contraste con la pista? Porque en una pista están... los pilotos piden cama de leca o ojo con aquella punta del gorrailo o ojo con ese piano que está mal ubicado. Acá hay un árbol que lo puso la naturaleza, un tipo que se cruza... Y que Dios te empare. Por eso Sequiel es tan importante que la gente se ubique bien en las carreras de rally. Hay mucha exigencia últimamente para que se ubiquen en los lugares, en las laderas de la montaña, en una roca elevada. Y se han suspendido Prime, por la que la gente no lo respetó. Decirle a mí que fui con auto doblecero y triplecero varias veces al rally acá en Córdoba. Cuando vemos esto nos damos cuenta por qué es. En el año 1980 Audi sorprendió al mundo presentando en el Salón de Ginebra el Concept 4. Este vehículo es el primero en la historia que incorpora la tracción integral permanente en un vehículo, obviamente de pasajeros, un vehículo urbano. Con un motor de 200 caballos sirvió como base para lo que luego fue el Sport 4. Un vehículo del que se construyeron apenas 214 unidades para poder homologarlo para correr en rally. El surgimiento de la tracción integral 4 que mencionábamos anteriormente, ayudó a Audi a tener un éxito deportivo muy marcado, sobre todo en el rally mundial. Esta es una réplica de un auto mítico, el auto que en 1981 condujo Michel Mouton, que fue la primera mujer en ganar una competencia de rally, llegando segunda en ese campeonato y logrando que Audi por primera vez en su historia gane el título de constructores. Si bien esto es historia mucho más reciente, este sí es un vehículo original, es el R10 TDI que ganó las 24 horas de Le Mans en 2006, siendo la primera victoria de un vehículo diésel en Le Mans. El R10 TDI que ganó las 24 horas de Le Mans en 2006, Apenas les voy a interrumpir un cachito el audio para que usted lo escuche el tren trasero patinar, porque estamos hablando de un Porsche GT3 de tracción trasera, no integral. Escúchelo. El R10 TDI que ganó las 24 horas de Le Mans en 2006, El R10 TDI que ganó las 24 horas de Le Mans en 2006, Jeff Schwartz manejando este Porsche GT3 por la parte baja de Pikes Peak, batió un nuevo récord en atacar justamente el tiempo en la clase de tracción simple, tracción trasera. Por eso yo le hice hincapié, escúchelo patinar, porque a veces, mientras ya iba en la recta, el tren trasero todavía iba en el aire. Gracias. 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 Gracias.